Los deportes adaptados son aquellos deportes convencionales que se han adaptado para que puedan ser practicados por deportistas con discapacidad, pero sin perder su esencia original. Las modificaciones suelen hacerse en el reglamento, en material, en las adaptaciones técnico-tácticas y en el espacio. Estas disciplinas también forman parte de las competencias mayores. Existen los deportes paralímpicos que son aquellos deportes adaptados de mayor difusión seleccionados por el Comité Paralímpico Internacional para que formen parte de los Juegos Paralímpicos. Por eso, para esta sección tendremos de enrevistada a Florencia de la Vega, una ex nadadora de la Selección Paralímpica Argentina, quien fue a representar al país en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara, Toronto y Lima 2019. Bienvenida Flor, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Para empezar, quería saber cómo te iniciaste en el deporte adaptado. Bueno, en mi casa siempre nos gustó el deporte. Siempre hice deporte de chiquita. Por suerte, mis papás me llevaban a natación de bebé y me gustaba muchísimo. Veíamos muchos deportes en casa. Mi mamá de chiquita fue deportista, mi tío también y mi papá, así que, bueno, tenían los genes. Así que, bueno, de chiquita yo empecé a hacer deportes. Natación empecé a los dos años de edad. Dos o tres años que me llevaba de mamá a las esclavas, que era un lugar de natación que había acá, en Isma de Acampos, con una profe y otros niños. Y, bueno, ya de chiquitita me tiraba en el trampolín. Así que empezó de chiquitita. Bueno, desde ahí nunca paré. Siempre fui a clases de natación. Bueno, entonces empecé en los periodistas de natación del Senar, ya más de grande, a los diez años. ¿Siempre formaste parte de la selección argentina? Y a la selección, bueno, empecé de grande, a los dos, en el 2009 empecé en la selección. Previamente iba a la escuelita, en el Senar, escuelita de natación, que todavía no había selección. Y, bueno, después se formó. Así que, bueno, siempre me interesé. A los tres o catorce años empecé en la selección, que ese fue mi primer torneo para americanos juveniles. Y, bueno, hasta el día de hoy, que ya me retiré hace tres meses, y ahora estoy en el tema de la pastelería, de mi emprendimiento. ¿Probaste con otros deportes? Eh, sí, pero había otros deportes en el colegio, que en el colegio había un campo de deportes, y me gustaba mucho el atletismo, lo que es lanzamiento. Pero, bueno, yo dije, si no hacía natación, hacía lanzamiento, nada que ver, de una punta a la otra. ¿Y por qué elegiste la natación? Creo que la natación fue el único lugar que me encontré donde yo podía, con mis capacidades visuales, podía manejarme por mí misma, o sea, nadie me tenía que decir qué hacer. Bueno, más allá de la entrenadora, donde nadie me ponía un obstáculo, solo me lo ponía yo. Éramos el andar y ver, el agua y yo. Creo que me sentí bastante protegida, fue como mi casa. Bueno, en la selección somos todos iguales, con discapacidad. Así que eso era muy lindo. Y por último, me gustaría saber qué sentiste al representar al país en las competencias internacionales. Y representar a Argentina, para mí, fue todo. No sé, me acuerdo el primer panamericano juvenil que tuve, que me llamaba el presidente de la federación, para decirme que había entrado dentro de los Juegos. Panamericanos juveniles, que yo tenía 13 años, y para mí había sido, es más, me puse a llorar y todo, porque representar al país en ese momento, cuando era tan chiquitita, que fue la primera vez, era algo emocionante. Siempre traté de llevar, bueno, yo soy muy, voy de la bandera argentina, y voy de que ni me toques a la Argentina, porque se arma. Bueno, soy muy nacionalista, me gusta mucho usar todo lo que es celeste, blanco, todos los colores, y llevar el equipo, la remera, el pantalón, toda Argentina, a mí siempre fue absolutamente todo. Lo disfrutaba un montón, fue algo que siempre disfruté, y bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Ya lo entreno más, pero sigo llevando los colores de Argentina para todos lados. Sigo guardando los uniformes que nos teníamos, el equipo. Me acuerdo que en los torneos siempre llevaba la bandera de Argentina, y siempre va a ponerla ahí, viste, en las gradas de la pileta, o mismo sacando fotos con la bandera, con el equipo de Argentina. Y bueno, yo siempre traté de fomentar eso, ¿no?, con los nuevos, con los chicos nuevos que entraban al equipo.